Hola chicos y bienvenidos a mi canal En este video de hoy va a ser un Spanglish más hacia el español en realidad va a ser un video de español Si ustedes no saben español soy Soso Ri Hola, ¿cómo están? Me llamo Jane Rossi y hoy les voy a estar hablando de los productos de Kenia Ontiveros Definitivamente llevo aproximadamente como cuatro meses con estos productos estos labiales y no había hecho ningún videito relacionado con estos productos entonces hoy dije tengo que hacer un videito y empiezo a buscarlo en toda la gaveta y de pronto me encuentro en una caja de Kenia Ontiveros y digo, oh my god ¿cuánto tiempo llevo yo con esa caja? y no había tocado ninguno de los productos y dije, ha pues ya sé de qué voy a hacer mi video hoy pues si están interesados en mi opinión personal sobre los productos de Kenia Ontiveros el Sculpture Kit y los dos lápiz labiales que compré pues por favor sigan viendo este video ok, so first I'm gonna start with the Banana Cream Shade Color this is definitely very sticky I mean, it is cream ay Dios mío me he echado una torta I wonder if I use way too much oh my god me parece como que he cogido demasiado producto ok, voy a coger un poquito ahora del color que dice Hina ya tengo pánico oh my god this is gonna be horrible ay, ay, ay ustedes de verdad están viendo esto me está quitando hasta los otros productos ay Dios mío no sé para qué me puse yo esto en la nariz voy a coger este de aquí ahora el que dice set voy a coger de nuevo el que dice set y voy a ponerme al lado de los ojos voy a coger un poquito del que dice contour de nuevo voy a coger el contour y me voy a poner en la parte del mmm me estoy poniendo ahora muy anaranjada bueno voy a ponerme un poquito de blush y me voy a poner el de butter blush vintage robe mmm me encanta el olor huele como a coco y ahora vamos a poner del highlight uff wow estoy fascinada con el highlight está bello beautiful highlight compré el dallery y dalesa vamos a poner el dalesa uff y bueno este es el final look espero que les haya gustado a mí me ha encantado no pensé que me iba a quedar tan bien la verdad que le tenía un poco de pánico al gina porque como es una crema y lo vi tan oscuro y yo soy tan pálida y dije uff oh my god eso me va a quedar horrible y no resultó que la verdad me gustó bastante yo normalmente no me hago ningún tipo de contour y tampoco me gusta ponerme mucho bronzer soy un poquito rara bueno los dos definitivamente son colores alegres y espectaculares para el verano pero me ha encantado el de dalesa porque es un color bien bien es un rosado que me recuerda al color de de mac hace mucho tiempo creo que se llamaba candy jum jum no estoy segura pero había uno que se parecía a este color y era como un rosado oscuro pero en realidad era más oscuro que este este es un poquito este es un poquito menos escandaloso como que es bien rosadito y bien alegre pero no es ese rosado que es extremadamente escandaloso no negre no es así como que nunca se seca siempre está no se pone sticky o no es pegajoso pero no se seca no no se seca y definitivamente se transfiere entonces si están buscando un color que no se transfiere pues no les recomiendo los lápiz labiales de ella este es dallery y ahora voy a poner el de dalesa pueden ver este es un poquito más de peach un rosado bien alegre cada uno cuesta 22 dólares o el precio es un poquito alto al igual que el sculpture kit cuesta 42 dólares o también es un poquito alto porque la verdad que pesa eso me imagino que tenga bastante producto hacia abajo y por eso es que cueste 42 dólares la paleta completamente se puede echar hacia atrás para el mejor manejo cuando vayan a ponerse los productos o estén utilizando los productos yo de verdad que le tenía pánico al color legina porque como es crema y yo normalmente no me pongo nada absolutamente que sea de crema a no ser un poquito de concealer que me pongo de NARS que es bien bueno y no siempre me lo pongo me lo pongo simplemente algunas veces cuando tengo muchas ojeras porque no he dormido bien la noche anterior pues uso un poquito nada más de concealer no he de utilizar tanto tanto maquillaje en la cara normalmente más bien lo que yo me pongo es una crema para la cara porque tengo rosácea en mi piel y necesito el cuidado para mi piel primero antes que todo después me pongo el foundation después de eso me pongo un setting powder después me pongo un poquito de blush de vez en cuando un poquito de highlight y ya eso es todo lo que me pongo en mi piel so para mí utilizar todas estas cosas que bastante pero para las personas que les guste hacerse country hay una gran diferencia que el maquillaje se ve mucho más bonito y como no sé cómo explicarlo pero se ve como más definido todo y bueno definitivamente no tengo nada malo que hablar sobre el sculpture kit de Kenya Ontiveros pues espero que les haya gustado este video y si les gustó pues por favor denle una manita para arriba no sé si está de más pedirle que por favor se suscriban a mi canal si les haya gustado que tengan un día bello cuídense muy importante que estamos viviendo en un mundo que está medio loco hoy en día chao mi gente los quiero y ¡Gracias!